Para mí el mesón es de las primeras paradas que yo siempre hago cuando vuelvo porque para mí el mesón es como el lugar puertorriqueño donde uno viene a comer, donde es de familia. Siempre que vas a ir de Puerto Rico tienes que hacer la parada en el aeropuerto, comerte un samuchito antes de salir y cuando llegas a Puerto Rico tienes que parar en el mesón también. La clave del éxito ha sido el ambiente de familia, hacer que los clientes se sientan como en su casa, hacer que los clientes cuando entren aquí sientan ese calor, ese abrazo, como que son familia, que siempre se les busca una alternativa, que siempre salen complacidos con lo que ellos quieren, con lo que ellos vienen a buscar. Decidimos venir a desayunar el mesón número uno, mi esposa ama el mesón. Es fanática de la isla. Es fanática y ella siempre que venimos a la isla tiene que venir al mesón. Porque el sabor es Puerto Rico, el café, el pan, los sándwiches, el desayuno nos recuerda mucho a la isla. El mesón para mí es como que cultura, no solamente comida. No hay una necesidad específica. Hay muchos ingredientes de esa receta que lo que han logrado, el éxito que ha tenido el mesón estos pasados 50 años. Es la calidad, es el servicio. Es la consistencia para mí lo que me sigue atrayendo y siempre en todos los mesones, you can expect the same result, la misma calidad de comida. Yo siempre vengo por lo mismo, primordialmente por el café. El Monte Cristo para mí es como que el esencial. A mí específicamente el sándwich de pavo y el café. A mí los zorullitos.